¡Marichoso! ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un informático. Pues muy bien. Me vuelve loca. Me encanta. La red de Mario. Ahora con fibra. Esta noticia, yo hubiera sido Microsoft y lo hubiera dicho. Google amplía el soporte de Chrome en Windows 7 un año más. Primero que todo, tengo que hacer una aclaración. Hace poco estuve leyendo acerca de Windows 7. Muy oculta, muy lista, muy instruida, muy leída. Se le va a acabar el soporte a Windows 7 en el año 2023. Y yo dije, bueno, vamos a ver si el soporte de Windows 7 se terminó en el año 2020, en enero de 2020. ¿Cómo es posible que haya noticias ahora que estén diciendo que en el año 2023 se le acaba el soporte a Windows 7 cuando no es así? ¡Apréndeme tú! Claro, es que está el desarrollo para empresas. El soporte para las empresas acaba en el año 2023. Por lo tanto, las empresas siguen recibiendo actualizaciones de Windows 7. Y no sé si algún usuario doméstico puede aplicar ciertas triquiñuelas, como sí que podía suceder con Windows XP en ciertas versiones, para recibir actualizaciones. En el caso de Windows XP hasta el año 2019 y ahora con Windows 7 en el año 2023. No sé si existe esa posibilidad. Ahora Chrome es el navegador muy a mi pesar más utilizado around the world, navegador web. Yo siempre uso Firefox. Hay que utilizar Firefox, pero porque ya sabéis que soy muy... Soy muy humana. Soy muy rebelde en ese aspecto. No quiero que Blink domine todo internet. Vamos a darle una oportunidad a Firefox, que utiliza el Gecko. Y es muy bonito, me gusta, porque es como un santo rostro. ¿Cómo? Y los santo rostros es mi patronus también. Yo hice vídeo en la subred. ¿Pero qué dices? ¿Cuál es mi patronus? Un santo rostro. ¿Y qué es eso, un santo rostro? Pues mira, por aquí dejaré... Porque esto, como lo voy a editar al final para YouTube, el vídeo es la etiqueta para que se vea. Y eso es un santo rostro. ¡Spam! ¡Mmm, bien! Me encanta. ¿Estás usando todavía Windows 7? Sí, claro que sí. Pues no debería, porque esta versión del sistema operativo de Microsoft se quedó sin soporte hace tiempo. En enero de 2020. Lo que no me acuerdo es si fue el día 14 o el día 20. Creo que fue el día 14. ¡Correcto! En concreto, hace casi dos años. ¿No ves? No utilicéis sistemas operativos sin soporte. Eso es esencial. Vale. ¡Oh! ¡Que me reinicio! Pese a ello, hay mucha gente que en lugar de actualizar su sistema, hacia versiones posteriores, que todavía gocen de mantenimiento, prefieren aguantar en el que se ha quedado sin soporte por... Vaya usted a saber. A saber. Vamos a analizar esto, que ya tuve hasta problemas en el canal de YouTube, con una persona que decía que yo le borraba los comentarios... ¡Atención, follón, follón, follón! ...porque tenía una opinión contraria a la mía. Vamos a ver, yo no he estado borrando comentarios a nadie más allá si he visto algún insulto. Entonces sí borro el comentario porque no me parece de recibo. ¡Está enterado! Entiendo que hay gente que utiliza sistemas operativos sin soporte porque utiliza algunas versiones de ciertos software que no son compatibles con las versiones actuales del sistema operativo. Véase Windows 10 o Windows 11, incluso que todavía sigue con soporte Windows 8.1. Recomendaciones. Como si lo tuvieran. Luego ya vienen los llantos. ¿Cómo entrar con virus? No, no, no. Minios, lo que molaría es que entregaran los códigos de Windows 7 o Windows XP para que la comunidad realizara modificaciones para, por ejemplo, educación o países en vía de desarrollo. Utopías. Bueno, si ya se han filtrado los códigos. Además hice vídeo y todo. Spam. Minios, soy contrario a los Windows desatendidos totalmente porque le quitan ciertos componentes. Pueden ir mejor en algunas configuraciones de hardware. Si ya estamos dudando de lo que hace Microsoft con el sistema operativo, lo cago un tercero. Que metéis manos quitando, poniendo. Suspicaz. Que lo quiero utilizar, que lo utilice. Que a mí ese zapato no me cojea. Ojo, cuidado. Yo advierto, advierto y ya está. Eso es así. Es un consejo que te he dado, ¿vale, bonito? Si te sientas bien, bien. Y si no, pues nada. ¿Cuál es el mejor sistema operativo? Un pepino. Aquel que se adapta a las necesidades del usuario. Una obviedad. En el caso de Windows 7 se trata de una de las versiones más populares que ha lanzado Microsoft. Ay, me ha salido una burbujita. ¿Habéis visto que me ha salido una burbujita? Ha hecho como... A ver. Ay, es como el salvapantallas de Windows Vista. Que hace... Me ha salido un Willy. Y hace... ¿No lo habéis visto? Sí, claro que sí. Ya me he perdido. O sea, la burbujita me ha distraído. Esas cabezas no están bien. Pues yo acabo de instalar Windows 11 desde cero y me está gustando bastante. ¿Y? ¿Y? Sí, 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 sí. Por supuesto, por supuesto, ¿eh? A mí lo de la barra de tareas no me convence. Que no puedas desplegar las aplicaciones que tienes abiertas, que esto esté ahí, así, en un icono cerrado. Y que cuando tienes varias ventanas abiertas en el mismo icono tienes que poner el puntero encima. Se te despliegan. Busca cuál es la que tienes que dar. Pues yo lo prefiero tener todo desplegado abajo. Porque para mí eso es una pérdida de tiempo. Ay, que son dos, tres segundos. Muchos poquitos hacen un muchito. Y al final pierdes tiempo. Windows 11 muy bonito me gusta. Yo a mí muy bonito me gusta, pero no a lo de la barra de tareas no me gusta. Que te pones muy pesado, tío. Oye, ¿qué iba leyendo antes de que me saliera la burbujita? Ah, te está contando la cronología. Que luego llegó el Windows 8, que hicieron una guarrada en la interfaz. El 8.1... Windows 8.1 lo llevo en el corazón, ¿eh? Lo único que no me gustaba, por ejemplo, de Windows 8.1 es que la aplicación... O sea, que el escritorio... Me pica la nariz, eso significa movidas. Es que me estoy acordando de eso. Y... El escritorio era una aplicación. Por lo tanto, le hacías un rosa benito, te arrastro. Te arrastro. Es decir, tú te ponías en el escritorio, pinchabas y arrastrabas creyendo que ibas a seleccionar iconos del escritorio y no se cerraba el escritorio. Y tú decías, ¿qué estás haciendo, Windows? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, no pasa nada. Es mejor eso que morirse. ¿Y Windows 10? Pues con el paso del tiempo, Windows 10 se ha ganado la confianza de la mayoría de los usuarios de Microsoft como un reemplazo a la altura e incluso superior a Windows 7. Sí. Seguro. En cuanto a interfaz, no. O sea, Windows 7 tenía una interfaz... Luego ya hicieron la guarrada. Pero por alguna razón, este último sigue conservando una cuota de mercado a nivel global nada desdeñable. Por eso, porque la interfaz... Pero ya hay que actualizarse, que no tiene soporte. Es una pena. Según los datos de StatCounter, Windows 7 es, por mucho, la versión más utilizada de Windows después del 10. Vamos a ver esos datos de StatCounter. Concuerdo contigo. Tienen que dejar las opciones que tenía la barra de tareas en Windows 10. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es que eso es lo que me mata de Windows 11. Si no... No, no hubiera actualizado ahora. ¡Sí! ¡Casi! Vamos a ser claros. Windows 11, al final, se basa en el desarrollo de Windows 10. Lo único que ya, pues, le meten cosas nuevas. Pero es que como Windows 10 funciona también. Y tiene soporte hasta el año 2025. Yo a lo mejor por el año 2023 o así me cambiaré. ¿Sí? ¿Seguro? A ver, el StatCounter este. De estos Windows version market share worldwide. Madre mía, me parece las Spice Girl cantando. ¿Esto qué es? Windows 10 está para arriba. Pero mira, mira, Windows 7. Windows 7, en octubre de 2021, ha bajado un poquito, un poquito. Pero tiene una cuota de mercado del 13,56%, frente al 81,44% de Windows 10. En la barrita esta de aquí, de color naranja, es Windows 8.1. ¡Qué bueno! Se va manteniendo, se va manteniendo. Windows 8.1 tiene soporte hasta el año 2023. Es que no me está gustando lo que estoy leyendo. Puedes seguir confiando en Chrome por un año más. También en Firefox. Puedes seguir confiando siempre en Firefox. Firefox es un navegador de confianza. A fin de cuentas, el navegador web es una de las aplicaciones más expuestas a la red y a los ataques. Vamos a tener soporte de Chrome en Windows 7 hasta el fin de sus días. Los fin de los días de Windows 7. ¿Cómo has dicho? Los fin de los días de Windows 7. ¡Qué bien has hablado, hija! ¡Ay, qué guapa que estás, mi vida! A este respecto, te recordamos que Google fijó el fin de soporte de Chrome para Windows 7 el próximo 15 de enero de 2022. Pero también dejaron la puerta abierta. ¿Cierra la pod? ¡Eh, 2022, pero... Por el interés te quiere, Andrés, lo que estarían viendo es la cuota de mercado a ver si iba bajando y si bajaba y se quedaba por ahí un poco despreciable. Pues ya no hacemos más el Chrome. Pero como tiene el 13% a octubre de 2021... ¿Sabéis el truco este de contar los meses con los nudillos? Enero, nudillos. Entonces, 31 días. Febrero, tiene menos días, ¿no? En este caso, 28, 29, si es bisiesto. Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, que tienen 31. Septiembre, octubre, noviembre, que tiene 30. Y después diciembre, 31. A mí me dejó para ti difusa. La nueva fecha que deberían tener en mente los usuarios de Chrome en Windows 7 es el 15 de enero de 2023. Misma fecha en la que Microsoft Edge se despide de esta versión del sistema. ¡Oh! Sea como fuere, el asunto de fondo es Windows 7 y no los navegadores que se pueden seguir usando en él. Y es que se use un navegador actualizado o no, Windows 7 es a día de hoy sinónimo de peligro. ¡Ojo, peligro! Simplemente, quien lo esté utilizando, que no lo conecte a Internet o que procure, por lo menos. Y que si es por motivos de que está utilizando software antiguo que no es compatible con versiones superiores de Windows, también meto aquí en este saco Windows XP. Con más motivos, no lo conectéis a Internet, por favor. ¿Quién de aquí ha usado TerraChat? Yo. Y yo también. ¿Cómo haces tu café? ¿Con qué lo combinas? Yo uso nuez moscada. Y tú, yo agua. Y ya tomo por culo. Agua y café. No, yo para eso no innovo. Yo para el café innovo también en una marca de ordenadores, ¿no? Todo tiene relación con la tecnología en este canal. Me encanta. Lenovo, Mario, Lenovo, que no aguantas un puñado avispa. ¿Se puede callar el señor Callay? Por favor. Innovo. Con N y B. Innovo. Me cago en la leche. Innovo. Ratones inalámbricos. Ordenadores marca PC. Innovo. ¿Vale? Aquí somos amis hasta el punto. Luego ya. Yo soy de la era de mi primera encarta. ¡Ay, qué bonito mi primera encarta! Yo utilizaba mucho la encarta en el... Pepino. En el instituto. Pero muchísimo, muchísimo. Copia pegas totales. Ahora la gente utiliza la Wikipedia. Pero gente que utiliza la... La Wikipedia. Pero que no le quita el formato de los enlaces. Copiar, pegar y dejan los enlaces que te llevan a otros artículos en azul y subrayado. La gente ya últimamente es muy perezosa. Botón derecho. Pegar sin formato. Eso no lo sabía. Yo sé que hay gente ahora mismo... Esto es un hecho. Vamos a hablar de esto. Vamos a ver. Hablamos del milenialismo. Hay gente ahora mismo que está copiando y pegando. Y lo que hace es para quitarle ese formato de enlaces y demás. Selecciona todo el texto que ha pegado. Y le vuelve a dar color negro. Y le quita todo el subrayado. Yo sé que hay gente que está haciendo eso. Sí lo soy. Lo reconozco. Y me encanta serlo. Existe la opción de pegar sin formato. Te lo pega en texto plano. Y luego tú ya lo puedes adaptar como te dé la gana. Eso es una maravilla. Mira otra bomba de esta me ha salido. Vamos a comprobar si es verdad lo que nos dice. Estoy ahora pomposo.